... ...cuando se abrieron las puertas... ...todo el mundo se quedó impresionado... ...son esas puertas de bronce... ...que se abren de par en par y se ve esta magnitud... ...esta grandeza de la nave principal del museo... ...a nadie deja indiferente ¿no?... ...y a partir de ahí pues fue una sensación de... ...de alegría, de ver que se había cumplido... ...el gran proyecto museológico de Mérida... ...que Mérida merecía patrimonio de la humanidad... ...claro que lo merecía". Aunque los antecedentes del Museo Nacional de Arte Romano... ...se remontan al siglo XVI... ...es en 1838... ...cuando el estado cede la iglesia de Santa Clara... ...donde actualmente se encuentra el Museo Visigodó... ...para acoger los objetos arqueológicos emeritenses... ...pero habrá que esperar hasta 1975... ...año del bimilenario de la ciudad... ...para que se decida crear la nueva sede del museo... ...el encargo se realiza al arquitecto Rafael Moneo... ...en 1980. No hay un proyecto en origen que se llamara... ...formalmente arquitectónicamente se llamara... ...Museo Nacional de Arte Romano... ...sino un proyecto que se llamaba... ...Cobretura de unos restos romanos... ...esa es la historia... ...y eso es muy grandioso porque... ...lógicamente en la parte que a mí me correspondió... ...al protagonismo en aquel momento... ...de estar día ahí con ellos... ...y de auspiciar y de ayudar... ...en muchas facetas, en muchas formas esto... ...esta obra vi como una decisión... ...una decisión administrativa, política administrativa... ...que tomó Dionísio Dónde Gil... ...fue lo que pudo... ...aparte de las ganas y la presión que teníamos... ...y todo lo que Mérida había movido ¿no?... ...tuve muchas batallas pues con el interventor de Hacienda... ...que era el que tenía que aprobar los gastos... ...de lo que se gastaba en la obra ¿no?... ...y al mismo tiempo pues eso pues con Antonio Vélez... ...que gracias a él que estuvo durante tres legislaturas aquí... ...y que además tuvo que... ...fundamentalmente dotar a Mérida... ...de unas infraestructuras que no tenía... ...para ser capitalidad de la comunidad autónoma... ...pues la colaboración fue estrechísima. La ubicación de la nueva sede del Museo Nacional... ...de Arte Romano de Mérida... ...se realizan el solar conocido como el Corralón de las Monjas... ...en la calle José Ramón Mérida... ...junto al teatro y el anfiteatro... ...ocupando una superficie... ...de unos 4.500 metros cuadrados. Las obras de construcción duraron unos cuatro años... ...y el coste rondó los 400 millones de pesetas. El edificio proyectado por Moneo... ...marca un periodo fructífero de la arquitectura española... ...rápidamente el Museo Nacional de Arte Romano... ...comienza a captar la atención de críticos... ...y arquitectos de todo el mundo. Este museo que en realidad se nutre de un solo yacimiento... ...que es la ciudad... ...y que contribuye, como digo... ...a que presente y pasado se confundan... ...haciendo que realmente sea difícil... ...se separar... ...cuanto este museo no pertenece a Roma... ...pero al mismo tiempo cuanto este museo... ...por tantas otras cosas... ...es muy contemporáneo... ...es lo que a mí me parece... ...da el mayor atractivo al museo. Esto que estaba ya hace 25 años... ...y que puede decirse... ...era la tesis que subyacía... ...a esta arquitectura... ...pues yo creo que sigue estando vivo hoy". El edificio revestido de ladrillos satinado... ...fabricado en Sevilla para este museo... ...nos envuelve en la arquitectura romana tradicional... ...la sala de exposiciones... ...está dividida en tres espacios... ...a modo de naves... ...siendo la central más ancha que las laterales... ...estas últimas... ...están subdivididas en alturas. Destaca la flexibilidad del edificio... ...capaz de acoger cualquier exposición... ...las piezas pueden ser contempladas... ...desde diversas alturas... ...y la luz que llega a través... ...de las cubiertas acristaladas... ...y de los espacios laterales... ...son un ejemplo de la búsqueda constante... ...de la luz natural. El museo recoge hallazgos arqueológicos... ...de la antigua ciudad romana... ...Emerita Augusta... ...repartidos en cuatro plantas... ...en la planta baja podemos observar estatuas... ...que formaron parte de los diferentes... ...edificios públicos de la ciudad... ...entre ellas destacan la diosa Ceres... ...diosa de la agricultura o Plutón. Además en esta planta se pueden contemplar... ...estatuas de emperadores... ...y distintos detalles arquitectónicos. En otra de las salas... ...encontramos esculturas de retratos de emperadores... ...como Augusto... ...fundador de la colonia Emérita Augusta. Entre lo más destacado de esta planta baja... ...figuran la inscripción pintada... ...procedente de una de las puertas del anfiteatro... ...dedicada por un gladiador... ...a la diosa Némesis. Y para nosotros... ...el más querido... ...es el de esta negra... ...que vean que es el centro que es... ...que pone Augusta Emérita. En la primera planta además de disfrutar... ...de una importante colección de monedas romanas... ...podemos ver cerámicas... ...de diferentes estilos e influencias... ...y una destacada producción de objetos de vidrio... ...en la segunda planta se exponen objetos... ...que nos ilustran sobre la forma administrativa... ...y política romana. Además se pueden observar grandes mosaicos... ...destacando la caza del jabalí... ...relacionada con el ciclo de las estaciones. En los cimientos del museo se encuentra la cripta... ...con restos de viviendas de un barrio extramuros... ...en el que se mezcla la función de necrópolis... ...y la de habitación. Antes de llegar a la cripta... ...se puede contemplar un tramo de la calzada romana... ...que salía de la muralla... ...en dirección a Córdoba. Esa posibilidad que tuvimos... ...de conjunción de intereses... ...el equipo arquitectónico... ...y el equipo de conservadores del museo... ...para reflejar... ...las facetas que informaron la vida cotidiana... ...a través de unas piezas irrepetibles... ...emblemáticas parlantes... ...el proceso de romanización... ...se explica por sí solo... ...en estas salas". El museo ha recibido en estos 25 años... ...casi 5 millones de visitantes... ...y la institución ha encontrado... ...en la sociedad civil... ...un apoyo importante. Y entonces se van a invitar... ...a autoridades... ...actuales y pasadas. En 1983... ...se creó la Asociación de Amigos del Museo... ...que con más de mil socios en activo... ...reúne cada semana... ...un grupo de unos 20 voluntarios... ...que de manera altruista... ...ayudan a través de visitas guiadas... ...a la difusión del museo. Se participa muy activamente... ...tanto en lo que es la parte... ...más científica o histórica... ...de las actividades... ...que se relacionan con el museo... ...conferencias, congresos, seminarios... ...pero también lógicamente... ...la parte más lúdica... ...de estas actividades que... ...que vamos haciendo cada año... ...como son los viajes... ...para conocer Extremadura... ...todos los yacimientos... ...y todas las ciudades de Extremadura... ...conocer España... ...que ahora venimos de La Rioja... ...y del románico de Valencia... ...y después hay previsto también... ...Tarragona y Barcelona... ...a finales de año... ...por poner un ejemplo... ...y después también... ...de las ciudades romanas... ...de todo el Mediterráneo ¿no? ...música... ...otro punto de apoyo... ...en el que se sustenta el museo... ...es la Fundación de Estudios Romanos... ...fundada en 1996... ...su objetivo es apoyar... ...la investigación de los especialistas... ...y desarrollar nuevas iniciativas... ...de carácter divulgativo y docente... ...precisamente la ampliación... ...que empezará a llevarse a cabo... ...en el museo el año que viene... ...y que se realizará... ...en un solar contiguo... ...de unos 300 metros cuadrados... ...no datará al museo... ...de más espacios expositivos... ...pero sí de espacios... ...más generosos... ...para los investigadores... ...y todo aquello relacionado... ...con la vida académica... ...además el proyecto... ...también recoge... ...la construcción de un aula auditorio... ...con mayor capacidad... ...para la celebración... ...de simposios... ...y seminarios. Por fuera... ...después de... ...de pensarlo bastante... ...y darle bastantes vueltas... ...abandoné la idea de... ...extenderlo simplemente... ...y convertir todo el museo... ...en esta masa de ladrillo... ...y en vez de eso... ...bueno pues... ...seguirá manteniendo esa condición... ...de anomalía... ...que tenía... ...la esquina antes... ...de manera que... ...que será un edificio... ...que alguien dirá... ...pues esa esquina... ...es distinta... ...en términos de... ...estilísticos... ...de lo que es... ...el museo. A mí me gusta pensar... ...que es una ampliación... ...no sólo... ...de las instalaciones... ...sino también es una ampliación... ...de los objetivos... ...y de la filosofía... ...de la institución... ...hay una cosa muy importante... ...en este centro... ...que yo creo que hay que destacar... ...o al menos a mí me gusta destacarla... ...que es... ...el que el museo ha encontrado... ...su identidad... ...y esto es esencial... ...en un museo... ...no hay ningún museo... ...en el mundo... ...igual a otro... ...porque a cada uno... ...lo definen... ...sus elementos... ...y al Museo Nacional de Arte Romano... ...lo define... ...su colección... ...inigualable... ...su sede... ...esta sede de Rafael Moneo... ...que ya es una referencia internacional... ...en la arquitectura contemporánea... ...pero también... ...sus proyectos... ...y sus objetivos. Entre esos objetivos... ...está seguir manteniendo... ...al Museo Nacional de Arte Romano... ...como centro investigador internacional... ...Trinidad Nogales... ...ha sido una de las principales... ...investigadoras y conservadoras... ...de la institución... ...hasta ocupar el actual cargo... ...de consejera de Educación y Cultura... ...del gobierno de Extremadura... ...ella considera... ...que la nueva ley de la ciencia... ...dará un nuevo impulso a los museos... ...convirtiéndolos también... ...en laboratorios de formación reconocidos... ...de la misma manera... ...que en la medicina... ...en la judicatura... ...y en tantas y tantas profesiones... ...es necesario... ...ese espacio rotatorio... ...de aprendizaje universitario... ...nosotros... ...ahora ya... ...con todas las herramientas en la mano... ...vamos a tener la posibilidad... ...de convertirnos en centros de formación... ...y de investigación universitaria... ...e imbricarnos todavía más... ...en el proceso científico... ...que arranca en la universidad... ...no lo olvidemos... ...los científicos nacen en las aulas... ...de las universidades... ...no surgen por generación espontánea... ...en mitad del campo... ...eh... ...aunque haya gente que tenga esa vocación... ...esa pasión... ...por el aprendizaje toda su vida". Después de estos 25 años... ...el Museo Nacional de Arte Romano... ...seguirá mostrando nuevas piezas... ...y terminará la catalogación definitiva... ...de las mismas. El futuro de la institución... ...también pasa por la red... ...donde los internautas... ...pueden consultar... ...más de 20.000 piezas... ...del museo. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida... ...será un espacio que crecerá... ...pero además se consolidará... ...como centro de interpretación... ...de nuestro pasado... ...gracias al apoyo... ...de las instituciones... ...y de los ciudadanos.